Los orígenes de la Inquisición los podemos situar en la Francia del siglo XII, donde abundaban las diferentes herejías dentro del cristianismo, como los valdenses y los cátaros, que se alejaban de la Iglesia Católica Oficial y criticaban el carácter ostentoso de sus líderes. En el año 1184, el Papa Lucio III promulgó la normativa Ad Abolendam, declarando herejes a todos estos grupos que negaban consciente y voluntariamente las verdades de la fe de la Iglesia aún estando bautizados, e instando a los obispos a investigar y perseguirlos. Algunas de las torturas más destacadas y macabras fueron la garrucha o la cuerda. Se ataban las manos del sospechoso por detrás de la espalda y se le alzaba por las muñecas a varios metros del suelo por un sistema de poleas. Tras ello, se le dejaba caer sin que tocara el suelo, quedando descoyuntado de la sacudida. Si no confesaba, se le quebraban los brazos y las piernas hasta que moría. El potro se ataba al preso de manos y pies sobre una mesa. Las cuerdas de los pies se iban enrollando a una rueda giratoria y cada vez que daba vueltas, estas ruedas se iban estirando las extremidades hasta incluso llegar al desmembramiento. La pera. Se introducía un instrumento en forma de pera en la boca, vagina o ano de la víctima, dependiendo de la acusación, oral a predicadores heréticos, vaginal a las brujas y anal a homosexuales pasivos. Esa pera en el interior se abría con un tornillo mutilando las cavidades. La sierra. Uno de los más brutales, estaba reservado a las mujeres acusadas de brujería y de estar embarazadas del mismísimo Satanás. Se colgaba a la presa boca abajo con el ano abierto y con una sierra la cortaban hasta llegar al vientre. No buscaba tanto la tortura para que confesara, sino acabar con su vida y con el feto supuestamente endemoniado. Los carbones. Se aplicaban carbones al rojo vivo a unos 300 grados sobre las zonas más sensibles de la piel. El aplasta pulgares. Era una herramienta metálica sencilla donde se metían los dedos de las manos y de los pies y quedaban destrozados al voltear unos tornillos. El agua. Consistía en introducirle al reo, al que tapaban las fosas nasales, una especie de embudo en la boca por donde le hacían ingerir grandes cantidades de agua. Esto provocaba una sensación muy fuerte de ahogamiento y solían morir por ruptura del estómago. La cuna de Judas. Esta tortura consistía en elevar al preso con un sistema de cuerdas y poleas y dejarlo caer sobre una pirámide de madera afilada con la precisión suficiente para que cayera y el aparato le desgarrara el ano, el escroto o la vagina. La flagelación. También se utilizaba este famoso castigo corporal en el que se azotaba el torso desnudo con varas o flagelos hasta sangrar, incluso llegando al desmayo del reo. La doncella de hierro. Una de las torturas más crueles aunque se piensa que no era muy común. Se trataba de un sarcófago con forma de cuerpo humano con pinchos metálicos en su interior que se clavaban en el cuerpo para desangrarlo poco a poco. La cabra. Una de las torturas más originales consistía en bañar los pies atados del reo en agua salada. Tras esto, una cabra lamía con su áspera lengua esta parte del cuerpo desollando su piel, provocando heridas que en muchas ocasiones se infectaban y provocaban la muerte. A medida que la Inquisición se extendía por diferentes regiones, las prácticas brutales de tortura continuaban, dejando un rastro de sufrimiento y desesperación. Sin embargo, a lo largo de los siglos, la sociedad empezó a cuestionar la moralidad de estos métodos extremos. A medida que la Ilustración se apoderaba de Europa, las ideas de los derechos humanos y la dignidad de la persona comenzaron a ganar fuerza. La Inquisición, con su legado sombrío, sirve como una constante advertencia sobre los peligros de la intolerancia y la violación de los derechos fundamentales. A través del coraje de aquellos que desafiaron las prácticas inhumanas, la humanidad se encaminó hacia un nuevo amanecer, buscando la redención y el perdón por los horrores cometidos en nombre de la fe.